Una patinera, ven, pegando sus visitas flores, y al comer todas las heridas, y al comer todas las heridas, patinera, en el patin del amor, de las flores que tú llevas, dime cuál es la mejor, dime cuál es la mejor. La mejor es una rosa que se viste del color que se le antoja, y verde tiene la hoja, y verde tiene la hoja, tres hojitas tiene verdes y las demás encarnadas, aquí te escojo morena por ser la más resalada, por ser la más resalada. Muchas gracias jardinera por el gusto que has tenido, tantas niñas en el corro, y a mí sola has escogido, y a mí sola has escogido. Para levantar una lancha, una jardinera vi, regando sus lindas flores, y al momento las seguí, y al momento las seguí. Jardinera, tú que entraste, en el jardín del amor, de las flores que tú llevas, dime cuál es la mejor, dime cuál es la mejor. La mejor es una rosa que se viste del color que se le antoja, y verde tiene la hoja, y verde tiene la hoja, tres hojitas tiene verdes y las demás encarnadas, aquí te escojo morena por ser la más resalada, por ser la más resalada. Muchas gracias jardinera por el gusto que has tenido, tantos niños en el corro, y a mí sola has escogido, y a mí sola has escogido.